3, 2, 1 Conchetumade weon 3, 2, 1 Yo soy negro, ustedes azules Matense Vale, no literal, vale Osea, ya, esta bien weon Es una expresión wey Es una expresión Me da gracia como la vista Comió toda la mierda A ver weon Ya uno muere Esto 40 y pico weon Oh, adios Efe weon Literal Ah, se murio Muérete ya, fotos ¿Yo? Perdón Tu que intentas robot Ay, lo gané weon Toma, esto es poder weon Ah, conchetumade que aquí Yeah, sobrevivo weon Puta que soy bueno weon Vamos al último de suerte Suerte Pura habilidad y destreza Pura habilidad y destreza Mira, mira Destreza Mira, no te estoy Hermano, que intentas ¿Qué vas a tratar? What are you trying? Fuck you, bull There is unfundid weon Le quite lo po cudo wey Azulita te corda el ego Suena mal Putos racistas de mierda Claro, porque yo si soy legendario Pocochitumare, ve Uy, tuve suerte Pero bueno, ya ¿Estás conforme? Ay, que son maricones Esto no es bonito, man Cacha, pues te iba a traicionar, weón ¿Cachaste como es? No, no sé ¿Quién dice que yo le voy a traicionar en algún momento? Vemos si en algún momento nos vamos a tener que traicionar Oye, weón, eso de yo lo agarro, tú lo pegás y lo llevas muy lejos, weón Venga, los dos, hijos de puta, weón Los dos contra uno igual se los pilié, weón Y este weón no murió porque Diosito lo quiere No, porque está literalmente al otro lado de la plaza, ¿no? Si, pues, y casi te mando al otro, weón Lol ¡Dispara! Disparame esta, weón Ese weón lo hizo Ese weón lo hizo Ese weón a punter disparó jajaja Ay no... ¡Nooo! No Weón tiene 3 vidas el az aromatic, weón Ya vengalos, concho de ma... ... ... Toma La puñetera pasiva ¡Toma! ¿Dónde me estuvo? ¡Son putos! ¡Nos atrapemos! ¡Nos atrapemos! ¡Son Pokémon! ¡No es racista! ¡Que sea negro! ¡Volares! ¡Ostia! ¡El Dabkiller! ¡Qué chucha! ¡No es racista! Oh, este de puta Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Adiós Yo no me voy, yo no me meto ahí, chao Lo cierto es que hay que aprovechar esos momentos, wey Ah, me mató con el vientecito, que chucha Hombre, te están despackeando Me encanta como aclara, wey ¡Te la quería yo! Bueno, digamos que es como un desperdicio, pero... Bueno, ni siquiera hubo un fotograma donde me viese yendo para allá, no Literalmente aparecí en la Blackstone Oh EFE Concha de tu madre, wey Hasta ahí me ha doliado Toma, que no de las aguas, uuuh David, tú sabes que tu oportunidad de ganar es esa bola, ¿no? No la es ¿Cómo que no? A ver, bocón de mierda, vaya a perder por eso A ver Mierda El culiao, bocachan, claro, wey Putona, no culias, ahora Esto pasa cuando no dejan al niño verde tranquilo No hay caja de, wey No hay caja de, wey No hay caja de, wey Van al niño, wey Van al niño, wey ¡Muérate! ¡Muérate! No, bueno, ¿por qué lo matas la wea? Porque eres penca, wey ¡Muérate! Ah, fuck Ay 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 Mi encanta ser inmune Olí 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 Olé Si, tampoco tiene medio chilometro de rango con el centro mare Yo no lo sé, yo no lo sé, por ahí te voy a pegarle a alguien, pero me voy a sanarme un poquito más. A morir. Toma. ¡Ela no huele! Ya morí, ¿no? Uy, ah, ahí sí morí. ¡Vamos, tres! ¡Fuero de combate! ¡F! Está asegurándose la perra, güey. Dale, dale, anda a buscarlo, cázalo. Ah, ya, F. ¡Adiós! ¡Guan, eso es un overkill, güey! ¡Lacado en el mega, güey! ¡Cuánto flot! ¡La victoria es para... ¡Lindy, niño! Sí, güey. Lo despedazó, güey. ¡Puta! Aquí está el segmento de ella, que es el destripador, güey. ¿Dónde estamos, güey? ¡En el limbo! Casi, güey. ¡Kobe! Y esto... Por saltar, pues, güey. ¡Ey, no dejaste con el cocodrilo, güey! ¡No tengo miedo! ¿Pero es que fue el hombre mala, pues? ¡Conchita madre! ¡Ah! ¡El hombre mala! ¡Guan, si no fuera porque... Si no fuera porque el escenario culeado está avanzando, se hubierais muerto. 20 veces. ¡El dejo culeado, güey! ¡Ya muere! ¡En serio, por favor! ¡Universo, matalo! Ahí está, gracias. No he visto cucarachas más sobre el superviviente que esa, güey. ¡Qué chucha! ¡Ya! ¡Vengan aquí también con el cochito madre! ¡Ven! ¡Lo agarra todo! ¡Hasta un buen que tengo en la espalda, güey! ¡Cacha! ¡De nuevo! ¡Dije de nuevo, güey! ¡Dije de nuevo! ¡Cacha! ¡Otra vez! ¡Muerto, cochito madre! ¡Cacha! ¡Otra vez! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, coñado, bué! ¡Cacha! ¡No, coñado! ¡Ey! ¡Qué retos ese, güeyon! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Dead! No, ya, pues yo no me quiero No quiero comer M3 finales macho, pues ya, vale Oh, F Diosito me quiere mucho Demasiado Get the fuck out of here Cuidado Y si el nube me pongo el donkey Ten cuidado